Mi familia y yo vivimos de una habitación de alquilada en un piso con dos o tres familias más. Esta es una situación de la que quiero salir cuanto antes. Es un habitáculo agobiante donde no puedo vivir con mis hijos. Porque mi hija adolescente no puede estudiar y el pequeño no puede jugar. Porque tengo miedo a dejar solos a mis niños. Porque no puedo duchar a las niñas todos los días. Porque tenemos un único aseo para tres familias. Porque no tenemos intimidad. Porque es hacinamiento, insalubridad, inestabilidad. Porque no es un lugar adecuado para convivir la familia. Porque tengo miedo. Porque no es un lugar saludable donde ver crecer a mis hijos. Porque no es un sitio seguro y acogedor que toda familia necesita. Así no hay quien duerma. Yo no descanso. No puedo avanzar en mis estudios. Porque en una habitación realquilada no es un hogar. Tenemos que salir de aquí. Necesitamos salir de aquí. Reclamamos a las administraciones más viviendas públicas con alquileres sociales. Y ayuda económica de alquiler para salir de las habitaciones. Y un censo de las personas que vivimos en una habitación. Porque somos muchas las familias. Stop a vivir en 10 metros cuadrados. Queremos que no haya desahucios por no poder pagar el alquiler. Reclamamos a los bancos que cedan sus pisos vacíos a la bolsa pública de alquiler. Y que publiquen el censo de pisos vacíos de su propiedad. Pedimos a los propietarios de pisos cerrados que nos alquilen sus pisos. Su vivienda puede ser nuestro hogar. Una habitación no es un hogar.